Tú vas a ser el papá, ¿y tú quién eres? Yo soy Cristiano Ronaldo Tú Cristiano Ronaldo y yo soy Cristianito Ronaldinho ¡No! ¡Ponte! Cristiano Junior, ¿no? Cristiano, Cristiano Ronaldo, Giro, Giro Cristiano Y póntelo, póntelo en rojo para que vea que somos portugueses Cristiano Junior, ¿no? ¿Mejor? ¡No! Porque es su nombre de mi hijo Entonces, ¿Cristiano qué? Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo, ¿así? ¿Tal cual? ¿Ronaldo? ¿No? Cristiano Ronaldo Y lo último es... Cristiano Ronaldo, J, R Junior J, R Eso significa Junior, ¿no? Sí, Cristiano, pero separado Cristiano Ronaldo, J, R ¿Dónde está la R? R, al lado de la T, ahí está Oh, qué maravilla ser Cristiano Ronaldo, Junior Querido Padre Padre mío Padre mío Padre mío Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Ahí estamos Cristiano Ronaldo, Junior Y Cristiano Se escuchan balazos Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente dispara? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la vida? ¿Qué pasa con esa cosa? ¿Qué pasa con la otra? ¿Qué pasa con otra? Pero... Adopto niña, dice ¿Qué le pasa? Ah, pues, ¿qué te pasa? De seguro es una trampa Como la otra vez Vean esos capítulos Donde una de las... No te lo permito No te lo permito Fuera de qué Fuera de qué Fuera Fuera Hay que decirle Fuera 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 chiquilla Fuera chiquilla Fuera chiquilla No queremos molestar ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? No, no, dile que tú Que tú ya es adoptado Adoptado Le voy a enviar un mensaje No, ya Ya no Ad... Soy... Ad... Adoptado Soy adoptado Soy adoptado Ya Ya le puse Ahí está Lo puse Cariñillo Adopt... Ah, no Porque dice que adopta niña Adopta niña Adopta niña Adónde vas Pérate Niña ¿Cómo le puedo hacer a ella? Se me quedó viendo Vean, se quedó congelada ¿Qué le pasó? Parece una guanábana congelada Mira Un limón congelado ¿Qué le pasa? Padre... Padre mío Padre mío Padre mío Ronaldo Padre mío Ronaldo Ayúdame Se quedó congelada Dije... Dije... Niñas, no niños Ah, ok Ok, ya contestó Oye Ok, le vamos a contestar Permíteme Estamos contestando Ok, enterado Ok, enterado Ok, enter... Ok, pero ¿por qué me moviste mi chatero? ¿Por qué me moviste mi chatero? Mi chatero, mi chataro, mi chaturo, mi chataro ¿Ah? Pero ahora estoy en el hombro Y estoy ayer Ayer caminando Ya tú caminas Y yo solamente muevo Muevo Me muevo de un lado a otro Pero qué cosa, padre Gracias por sumar Gracias por estar Como le hiciste Porque yo ya estoy en este momento Ahí moviéndome Para donde tú quieras Ese es mi padre Cristiano Ronaldo Cristiano Cristiano Ronaldo Padre Padre mío Padre mío Cristiano Oye ¿Qué pasa? Voy a llevar a mi auto de la vida Claro, padre Mira Mira, mira ¿Cuál es tu carro, padre? ¿Cuál es tu carro? Pues hoy Pues tengo Un Carraso, mira ¿De qué color es? ¿Cuál es tu color favorito? El azul Ahí está Mira Pero qué barbaridad Qué barbaridad Y todo esto que yo veo Es mío Padre ¿Qué es? Es mío Gracias, padre Gracias por tanto Gracias por tanta herencia Gracias, mi padre Mi padre santo Gracias, mi padre Gracias Eso que se escucha ¿Eso que se escucha qué es? Le gana de la boca No lo permito Cristiano No lo permito A ver Habla tú como portugués Padre Ah, no Háblalo tú Portugués Vamos, padre Padre Te escucho Te escucho, padre Sí, padre Vaya Has dicho lo más importante De Cristiano Ronaldo El su Dilo nuevamente el su, padre No, no Dilo si no te hago cosquillas, padre Dilo si no te hago cosquillas, padre Vamos, dilo Dilo su Dilo si no te hago el su Bueno, qué padre Ya son 11 minutos 37 37 37 42 Yo creo que ya nos vamos ¿Qué? Denle like si quieren más Cristiano Ronaldo No, no Tú le dijiste ¿Y más Cristiano Ronaldo?